¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La verdad es que podéis consultar la lista en la fuente de la descripción Porque vaya pronunciación de caquita de la buena que tengo Así que espero que, como siempre, valoréis mi honestidad Un abrazo a todos Os quiero, muchísimas gracias a todos por estar ahí Nos vemos en la siguiente ¡Chao!